Están a 8 de la mañana con 34 minutos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Prepárese porque vienen cambios importantes a partir del día sábado. De momento estamos disfrutando de una temperatura de 26 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento en calma, la humedad con el 75% y la presión atmosférica en 1015 milibares. Para esta jornada hay un 10% de probabilidad de precipitación bastante bajo. El cielo con escasa nubosidad estaremos apreciando. La temperatura máxima llegará a 35 a las 12 del mediodía. La temperatura en 33 será una jornada calurosa. Por la noche cambia un poquito esto. Nos llega un poquito más de nubosidad y la temperatura disminuye a 26 grados. Esto a las 10 de la noche. En cuanto a los siguientes días, lo que le mencionaba hace algún momento, vienen cambios importantes. Mañana viernes nuevamente tendremos un amanecer de 24. La máxima llega otra vez a los 35 grados con un 10% de probabilidad de lluvia. Hasta un 20% en el transcurso de la tarde. El cielo parcialmente nublado. Sábado, domingo y lunes es cuando se acercan estos cambios importantes. Por arriba del 60% la probabilidad de lluvia a partir de la tarde noche del sábado. Y continuamos así el domingo, lunes y todavía martes de la siguiente semana. En cuanto a temperaturas disminuyen gracias a estas condiciones. Entonces el sábado llegaremos a 33, el domingo 31 y el lunes 30 grados. Estas son las temperaturas máximas. Disminuyen, como le mencionaba considerablemente, un ambiente bastante agradable. Pero hay que tomar nuestras debidas precauciones porque estará lloviendo. Lloviendo con actividad eléctrica. En cuanto a temperaturas mínimas, se mantendrán en valores de 23 y 25 al amanecer. Continuamos con la imagen de radar. Aquí podemos ver este canal de baja presión que sigue extendido desde los estados del noroeste, parte del occidente hasta el centro del país, refuerza el flujo de humedad proveniente del océano pacífico y mantiene precipitaciones para entidades del noroeste, occidente, sur y centro del territorio nacional. Se mueve la onda tropical número 20 sobre los estados del oriente y sureste. Bastante activa esta onda tropical. Favorece a lluvias para el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. Tenemos precipitaciones importantes en estos sectores. Algo muy importante es la depresión tropical 8. Esta depresión tropical se formó el día de ayer y es justamente esta zona de inestabilidad, este sistema el que favorecerá a lluvias importantes para todo el fin de semana e incluso inicios de la siguiente semana, ya que se espera que se intensifique y se forme la tormenta tropical que llevará por nombre Jana. De momento es depresión tropical, pero según nos menciona el Servicio Metrológico Nacional, el día de mañana probablemente ya alcance categoría de tormenta tropical. Estará ingresando quizá el día domingo, entre sábado y domingo, por los límites de Texas y Tamaulipas. Entonces, este fenómeno causará lluvias importantes tanto en Texas como en los estados del noreste mexicano. Por eso es que en el reporte extendido veíamos precipitaciones para todo el fin de semana y para inicios de la siguiente semana. Entonces, el domingo estará ingresando como tormenta tropical en los límites de Texas y Veracruz, trayendo consigo mucha lluvia para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Oleaje elevado también y rachas de vientos de moderadas a fuertes. De momento, este fenómeno se localiza a 530 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán. Su movimiento es hacia el oeste, noroeste a 15 kilómetros por hora. Esta es la trayectoria que irá tomando y mantiene rachas de vientos que alcanzan hasta los 65 kilómetros por hora. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 26 minutos y le presento la próxima fase lunar que cambia el lunes 27 de julio a cuarto creciente. Hasta aquí con toda la información, la información más completa del pronóstico del tiempo. Bonita mañana.